Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Escarlatas ¿Cómo estás? Premier Guy Mira, güey Un pochi llena No, güey, ya no, güey, ya Ya, ya me estoy Me van a hacer cosas Estoy explorando Mira un ciguado Una valla Una vallita Una spinarack El pasto Los árboles No, mames, ya viste Ah, ya puedes fijar el mapa, eh Para que no se mueva ¿Ah, sí? Sí, ponle mapa Aprieta otra vez el El DR Ahí está ya Mapa y minimapas Ah, no va a ver, güey La mejor actualización, al fin, güey No va a ver, güey Al fin el mapa no se mueve bien, pendejo Ahí, güey Arroz Y nadie lo está trabajando No, se está ahogando Pinches asiáticos Son bien flujos Me trabé, mamá Gracias Mira, qué mejor Porque en España hay tanto arroz Que darle ahorita, güey, en el DLC Un caramelo extra pequeño ¿Por qué quisieron ir a Japón? Porque son de Japón Pero estábamos en España Y ahora estamos de Japón ¿Desde cuándo respetaron España en Escarlata? Hay como cuatro pokémones de España Y todo lo demás es puro japonés Uno es brasileño de los iniciales El otro es mexicano Y el gato ese es francés Porque todos saben de que España conquistó Brasil también Un Vulpix Esos framerates Sí No se caen Aunque Ya arreglaron Y ya no se caen tan culeros los frames de los personajes Eso la verdad no nunca me molestó No, a mí tampoco Pero mira, Vulpix Vulpix Eh, le toca Le toca a ti, güey, el niño Bueno, aparentemente ¡Corin, mira! ¡Ha llegado una! Este Regamos una voz popular, gente Oye, tú Eres uno de los alumnos de Paldea ¡Qué uniforme tan gay! ¡Cállate, Cass! Me llamo Corin ¿Lo escribiste mal? Mira Sé que vienes muy lejos y tal Pero Me temo que no puedo dejar Que una forastera Como tú Pinche extranjera Ponga un pie en Villa Versui ¡Ve que América Critaquiel! Aunque Supongo que Si tantas ganas tienes de pasar Quizá cambie de idea tras un combate Jolín, Corin ¿Cómo te pasas con la pobre chavala? Yo la quería como mi escu... Si quieres combatir tan solo, dilo ¿Podemos decir eso ahorita? ¡Chitón! ¡Pasa de mi hermano! ¿Qué? ¡Antipática! ¿Qué están diciendo? Están hablando un idioma extranjero que no conoce ¿A qué esperas en posición, perra? Ahorita le dije a Gumorgo y yo digo ¡A chingas! ¡No mames! ¡Estás en un nuevo mundo! Turu, Turu Turu Vas a entretenerme un rato Ya he estado con Damián, no me intimidas Él coge Pokémon Él coge todo Es pan cogedor La nueva reina del seto en la rule 34 No, campeón No mames, güey No mames Hay Darketo Que me respete, carnal Pero es nivel 60, güey Bienvenida, Noroteo Primero voy a hacerte morder el polvo Ya me dirás a qué sabe Probablemente a polvo Ay, Dios Creo que se murió tu Pony Pony Aniquilaste a ese perro La entrada de Corrin va a sacar a Polchgeist Ah, no mames, güey ¿Estás pendeja o qué, güey? Tengo un Dark Polchgeist Me hubiera gustado que pinche Nintendo no me hubiera spoileado este Pokémon Te spoilearon todo, güey Solo él, güey Los tres y la mascarita Pues nada más son esos, güey Veo que tú sabes ¿Qué? Estaba hablando No le puse a Te tardaste Jan, mamando No mames, güey ¿El Vulpix era de ella? Hubiera sacado a otro Vulpix Hubiera sacado a Mirasexo, güey ¿Para qué? Puedo, güey Y ya volvieron tus Pokés, ¿no? Sí, era una pinche piedra, ¿no? De Pokémon piedra Se sirve para romperle la madre ¡Ah! ¡Le ganamos! ¡Así es! ¡Ah! Pero tú ¿De qué vas? Es una canción, ¿no? De Mago de Oz, ¿no? ¡Uy, Corín! Ahora tú tienes que ser su escruuuu! ¿Qué le pasa? Se está censurando Sí No puede decir escruuuu ¡Uf! ¡En serio le has ganado a Corín! ¡Qué rabia! ¡Tú lo que has tenido es potra! ¿Qué? No, yo no tengo ponis Supongo que debo darte un aprobado raspadillo ¿Qué? Toma este raspado, es de cereza Dice aprobado En fin Te dejo pasar Pero no lo olvides Aquí mando yo Deberás hacer todo lo que te diga O sea Serás mi escruuuu ¡Ah! ¡Tenía que llegar a este! ¡Órale, nano! ¡Nos vamos de aquí! ¡Ay, pero! ¡Córrele! ¡Espérame, Corín! Hola Colita, una cita Ay, no Debes ser uno de los estudiantes de la academia del extranjero, ¿no? ¿Tú crees? Quiero ponerte atención, parodias Para ver qué vos haces Y obligarte a mantenerla Soy el encargado de varias de las instalaciones que hay en esta nueva villa Es un placer Yo soy la persona en la que debes acudir para cualquier cosita que necesites, ¿vale? Este, esos dos dijeron que era su... Eso no está mal, ¿no? Se castiga Voy a ver qué era el premio en el leago Se están metiendo contigo esos peribonzuelos Sí Y después me sacudí así y no me salían las cosas, Amar ¡Ay, qué bonito mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Una gallina! ¡Ja, ja, ja, ja! Eran así de cuánticas ¡Qué bonito! ¡Turururú! ¡Turururú! ¡Qué bonito! ¡Se trabaron! Aquí no... Ignóralos Vaquira No mames, güey Aquí todos son NPCs Esos dos van a conseguir que me dé una telelele un día de estos ¿Los que se fueron o los del fondo? Todos No sé qué pasa en esta aldea Estaba viendo unos clips de doblaje Así de... Miren el doblaje que tenemos Ajá ¿Por qué Leon Moon sabe la palabra chacala? ¡Ja, ja, ja, ja! Me tocó corte, güey Con el telele que vas a decir Sobre todo la hermana mayor, Corín Esa niña siempre ha sido un trasto Te pido disculpas si te haya causado algún molestia Ok Sí, me causó muchas ¿Cómo no? ¿Cómo no los alumnos se han dispuesto durante el viaje y están todos esperando la parada al bus? ¿Qué uno ya se murió? El Otamón ya valió Sospechosas muertes pasan Mataron al Otamón, güey Tengo que ir a llevarle una medicina Adelántate Y esperándose en el alberga turístico Estaremos allí En un periquete No sé qué es un periquete Pueden ser minutos o días Debo tocar al niño Debo explorar al niño Otro pedófilo me llama Ajá Con razón Una erección Ah, yo dije ¿Qué haces? ¿Por qué te paras? Mira, Joy Es la nueva Joy Porque es diferente a las de Paldea Nos ha sacado de una buena vaquera forever Su compañero ya está mucho mejor después de haber vomitado todos sus intestinos Préstame atención, mocitos Este edificio de aquí es el albergue turístico Aquí es donde se van a alojar durante nuestra visita En un principio ibas a compartir techo con los alumnos de la Academia Arándano Pero no parece que será para dos exclusiva la Academia Naranja y su alumnado Ya estoy presumiendo a mi Swinop Ay, qué bonito está Soy un Caterpie, ayuda Me pusieron pelo Me muero Ay, claro, olvidaba que esos dos están aquí Mejor güey, soy un Swinop en un clima tropical auxilio Sí, güey, qué ojetes ¿Por qué elegimos este lugar para la visita? Todo el mundo es un raro Ven a entrar, no sean tímidos Yo al final ya no confío en ustedes, culeros Checa a tu madre, pecho tamón Culeros Ya ves tu culpa que no estemos en la Animole, güey Conociendo ¡Estamos en Japón! Conociendo a Emily Roth ¿Quién? La actriz de Nani La actriz de Nani Ah, no mames Está aquí en México Está aquí en México No mames No se preocupe por quitar sus zapatos Ah, vienen demorado porque son arándano Sí Felicidades Felicidades, te ganaste un boleto Aunque técnicamente violeta es morado Lo sé, por eso me confundí Pero ya ves que el color que usaron para violeta es azul Más que Entonces Bueno, si están muy sucios Sería el favor de limpiar las placarderas de la entrada ¿Por qué no usaron morado? En violeta Me cocinaron Soy popurrí ahora ¿Ya viste el arreglo que es un chilín? Sí, de eso estoy hablando Ah, sí ¿Qué les parece? Yo pensé que la señora Aleatoriamente lo estaba diciendo Porque en este pueblo todo el mundo es raro Sí, güey Pinche región culera La forma en cómo están hechas las tomas está bien rara No tiene nada que me hicieras en los edificios Estos son modernos de las grandes ciudades Tenemos tele O sea, entiendo por qué Paldea es circular Porque es España, ¿no? Pero porque esto también es un círculo Porque es más fácil de hacer Esta es la zona común Está equipada con una tele Los Hokages No, mami No pueden usar para lo que se hace Así es, nuestros Hokages son palos No mames Qué pinche vieja más guapa, güey Qué pedo, Nintendo Ah, sí El comedor está por allá En los baños Está también por allá Ahí Según yo No hay nada más que el cuarto y ya O sea, pensarías que sería un lugar Donde hubiera varias cosas No, solamente hay un cuarto y a la verga No hubo presupuesto Porque inclusive la tienda está afuera, creo No hubo presupuesto, así que Porque digueras Bueno, esto sería un centro Pokémon No, está afuera Lo vi Tenemos la sobra, así que no Se les da alta compañía Así que compútense Creo que con eso concluye la visita guiada Alguien dele una medicina a este viejo, ¿no? Porque se oye como que está Y tiene problemas No, tal vez están esperando a que muera Pero qué cosita que se les surja Esta señorita de allá atrás Tamanja estará en recepción Para ayudarles Soy un dito Digo, dito, dito Ay, mira, pero qué cultural No mames Tú eres de aquí ¿Por qué lo insultas? Creciendo a otro lado Me obligaron a vivir aquí No, somos lo mismo Eres la mujer más pechugona Que he visto en Pokémon Míralo bien Míralo bien Que nos han recibido, grupo ¿Qué se dice en estos momentos como este? Aquí para la prole Thank you very much Esto es de mi equipo No mames Vas a llegar a alturas, imagina Hablamos Fuimos conquistados por Paldea Y hablamos el mismo idioma Pero que con visitos tan majos Nos han tocado Y yo que me alegro de darles la bienvenida Pues nada Relajarse Como si estuvieses la envuelta a casa Ay, ha sido un viaje tan largo Deben de estar todos bien agotados, ¿verdad? Me siento extraño de no estar en medio Cállate, Premier Solo déjame disfrutar el momento, Premier Es parodia, ¿te das cuenta? El que debe estar acá a la izquierda Ajá Pinche parodia ¿Por qué me insulta? No puede acercarse a la superior ¿Por qué usas pinches tirantes? Estúpidos Es la moda, güey Es muy cómodo también Me equivoqué de color Era un chaleco rojo en vez de azul, güey Porque Marty McClane Bueno, tu gorrita roja, güey ¿Qué, güey? Está bien, bien pendeja Está bien chida Y tu gorra del Barça, güey Combina con lo que tenemos puesto de naranja Estos son los alumnos que me tocaron Es algo temprano Pero lo mejor será Que cenemos Y nos vayamos pronto a la camisa Son las 12 del día Estamos afuera En mi horario Esto es temprano Así que lárguense ya, por favor Quiero estar a solas en mi cuarto La cena ya está servida Es bastante generosa Así que espero que vengan todos con apetito Más que pura verga Ay, qué hambre Yay Hay pizza Estamos en Japón Ni te gusta la pizza, pendejo Pizza de sushi Ojalá que haya pizza de vegetales Para que te pudras en el infierno No sé quién dijo eso Yo o Premier Ahí estás tú, estamos Haciendo guardia Pues vaquera Vete a donde se te dé la gana Vete a la mierda, güey Pero recuerda que mañana Vamos a empezar con las actividades del campamento Así que no se te olvide No te acuestes muy Tengo la sospecha de que esas actividades nunca van a llegar Tienes que madrugar, guaquera Si no, no vas a llegar tan alta como yo Tengo 10 años Estoy a punto de alcanzarte Tienes que empezar, guaquera Pero ella hablaba de otro tipo de altura De nuevo tengo 10 años ¿Quieres irte a dormir? No tienes de otra Este ¿Tú qué de pendejo? ¡Tú no eres yo! ¡Tú me roban mi identidad! ¡Ménica, kokurumbe! ¡Qué poca madre! ¡Qué chido de lc, güey! ¡Mamín! ¿Qué hacen ellos aquí? ¡Buenos días, grupo! ¿Qué tal? Se la han pasado, eh ¿Por qué siguen ahí? No han sido 5 minutos Literal, solo nos entramos y salimos Ya es oficial Los alumnos de la Academia Arándano Nos van a acompañar a partir de hoy ¿Les importa presentarse ante todos? Hola, me llamo Corrin Corrin No, Corrin es otra Encantado de conocerlos a todos Forast... Compañeros de la otra Academia Creo que estás siendo racista Sí, es mi tema Yo soy... Kaz Los dos son de aquí Todavía a ver sube Así que podrán ayudar o si lo necesitan Si no me han escuchado Creo que se sientan como en casa Sí, ya entendí Ok Chido Fantástico Hechas las presentaciones Pasemos a explicar Que consisten la actividad principal Del campamento Esta girará en torno a la orientación ¿Sexual? Sí ¿De a quién? No sé Tendrán que identificar Qué género son ustedes Deberán formar parejas Sin encontrar su género ¿Qué género es Guaquira, güey? Yo creo que eventualmente va a descubrir Que es no binario, eh Y la teoría es que al final También me presenten Qué letras entran en el espectro Del LGBT Parodia Hazte pa' allá, güey Ni deja de pegarme tu G Ellos narran fragmentos De una serie de las historias locales Así van a aprender un poquito Más acerca de Norotero Siento que debieron darnos al menos un panfleto Para saber a qué veníamos No importa, güey Como prueba de que los habéis encontrado Tendrán que haceros una foto Con cada uno De los carteles Ya sea con móvil O con una cámara Si obtienen un agarrotipo Háganlo también Una vez que De que hayan sacado las fotos Con los tres Van a haber completado la actividad Consideralo como una visita Guiada por el pasado de Norotero En la que ustedes Mismos son los guías Porque la verdad Tengo hueva de llevarlos Está más divertido, ¿no? Le da hueva, güey Tenemos que ir nosotros a las guías ¿Qué pedo? Está mucho más divertido Escuchar a este carnal Enrollarse acerca de la historia, ¿no? Ya, al final no oí lo que dijo La neta Ay, pero Qué buena actividad tan cultural Ay, que se se me olvida Tengo aquí una cosita para ustedes Ese Vulpix desapareció en un cuadro Un palo Pa' los selfie Rotom Se la metes al Rotom No, ni te ha tenido Me dieron una pinche artesanía De una selfie stick Me dieron un selfie stick, güey Para que tomen estas fotos más chidas Este es el último grito de moda De la tecnología en su mundo ¿Qué? Pero el Rotom flota ¿Por qué? ¿Por qué usaron el stick? El Rotom Puedes deshilarte un poquito pa' atrás, carnal ¡Déjalo! Porque aparte está establecido Que el Rotom El Rotom es consciente Ajá Y habla Entonces, ¿qué pedo? Está atrasado, güey, déjalo Piensa que el selfie stick es lo último en tecnología Y piensa que los de Paldea no tienen Rotons voladores ¿Por qué crees que la otra se comporta así como de ¡Guau, guau, qué cultural! De hecho, debo decir, eso es cierto A pesar de que supuestamente el Rotom podría volar y tomar fotos padres Está muy limitado ese aspecto en este juego Para tomar fotos chidas de ti O sea, está muy limitado Esa es la excusa de que ahora es mal Sí, y sigue estando muy limitado, güey, nada más un poquito hacia adelante No es la gran cosa Con esto podrán sacarse unas chinguncísimas fotos Y hasta les voy a enseñar una pose que es súper mola Que he inventado yo mismo ¿Por qué se agarra los huevos? Le llamo la MJ Creo que no sabe que es MJ No tiene la menor pinche idea que es MJ Sí, súper mola, bien Recuerden que el principal objetivo de este viaje es estrechar lazos entre la academia En la mía y la mía En la tuya, cabrón Solo hay una academia Ay, si hubiese un grupo con dos estudiantes de aquí Tendría mucha ventaja frente al resto Así que les pido que formen parejas con un estudiante de la otra Academia Pero si nada más somos cuatro y dos, güey O sea ¿Han escuchado de tríos? Bueno, el Bullpix también cuenta ¿Puedo ir con el Bullpix? No, vamos a estar aquí con nuestros pendejos ¿Tengo que elegir o está en script? ¿Tú qué crees, güey? Está en script Para que sea más sencillo Habla con ellos y ya, güey No te esfuerces Te llamabas Wakira Forever, ¿no? Sí y no, es complicado No me digas que has venido a extenderles la mano A unos extranjeros como nosotros Odio no poder mover la cámara aquí Sí Sí la odio Vaya, pero si eres toda bondad, ¿no? No Bull ¿Sabes? Mi hermano lleva obsesionado contigo Desde que nos vio combatir No ha parado de hablar de ti desde que nos fuimos a casa Se le paró ¿Por qué sabes eso? Porque me la enseñó ¡Eso era un secreto, Coril! ¿Por qué le dices eso? ¿Qué otro personaje tiene la voz? No es Mishima No cambien para nada Es Mishima Le llaman encestar aquí Controla esa boquita Pero tú me dices que la usen A ver si la vamos Pero Como japoneses que somos Es normal Ah, incestúen Eres un cortado Alguien tiene que hablar por ti Mira Mi hermano tiene un don de gentes nulo O sea, es bien peor ¿Qué? O sea ¿Qué? O sea, no tiene don de gentes No se atrevería a preguntarte en la vida Pero sé que se muere de ganas de combatir contra ti ¿Le harías el favor? Sí, güey Ah, güey Así me gusta Cállate Si en el fondo eres buena gente Verás cómo se alegra a mi hermanita Chaparro, ¿lo has oído? Guaquira forever va a tener todo lo tuyo ¿Qué? Ah, ¿verdad? Ah, se la creyó el pendejo ¡Ufú! ¿De veras? Claro que sí, mírala Un latigo ya, güey ¿Crees que la me metan a una nalgada a Guaquira? Y luego Y luego Y luego la pondremos a recoger algodón Vamos ¿Por qué te pusieron novio? Maldita sea Vamos a ver a qué él está voliendo Un mapache Me llamo Pantys Uf, aún no me lo creo que vaya a combatir contra mí ¡Qué gay! ¡Qué gay! Como pueden ver Él ya está encontrando su letra Mishima es tan poco importante en persona Sí Que se me olvidó que era su... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se te fue por el pito, güey! No, pero... Se le fue por el Peña Premier La papa que se le quería meter en la boca Me va a sacar... Podría no, pero lo voy a seguir haciendo ¿Qué? Podría cambiar a Maid Arqueto porque le duele el Yanma Pero yo le seguiré pegando ¡Oh, no! Se murió Te ganó mi mano izquierda y mi mano derecha ¡Así es! ¿Quién es? Ya me acordé ¡Les rompimos la madre! Ya, güey ¡Ufu! Objeto fumador unificado ¿Qué? ¡Ufu! ¡Buen combate! ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Ay, pero qué! ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo el gallinazo? ¿Y por qué Otamón aplaude? ¿Qué haces Otamón atrás? Estoy ejercitándome, güey Se te hace siempre, mira Estoy ejercitándome, güey Yo no estoy en cámara Haré como que no lo veo Estoy viendo mi celular fuera de cámara ¡Ay, pero qué buena forma de chiste de estrecharlazo! ¡Ay, yo sí me gusta! Tiene un centros nivel 60, maestra Ese árbol no estaba ahí Eres tan fuerte como esperaba, Joaquina Forever ¡No está mal! Casi es casi tan fuerte, Camaya Casi es casi No, se... Case Case Case, casi Es diferente Hoy tenemos que hacer eso de la orientación, ¿no? Y es en pareja ¿Por qué no la hacen juntitas? ¿Qué, Cory? No digas tonterías Preñala, casi Yo solo te preño a ti No, tenemos protección porque Eso sería un peligro ¿Por qué? ¿Has visto cómo salieron los de Inglaterra, güey? Emilia Real ¿Has visto los dedos del rey? Si tendremos quien trabaje en los campos de arroz, hermana Por eso tienes que preñar, racos Preñala ¿Por qué preñar una si tengo a dos morras aquí? Ya te dije En esta relación Yo soy... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el que va arriba? ¿Cuál es el que va abajo? Acá se lo toma Seme Yo soy el seme en teoría ¿Prefieres que te toque con alguien a quien no conoces? Mira, ¿ves esos güeyes? Son los tres mosquejuegos ¿Quieres que estar con uno de ellos? Especialmente con parodias No es que no quieres que le da culo ¿Me vas a dar tu culazo? En fin, voy a ver quién de esos tres pendejos va, voy a jugar Suerte con mi hermanito Chúpase la vida ¿Sabes qué? Después de Damiano, tu hermano, está decente porque no es tampoco hacia mí Vaya Pero sí, ahora sí ya vieron un poco del tote cultural de este... Ya deja de imitarme, pinche viejo Ya solo falta que nos marque dónde están los carteles en el mapa de Smartroom Es como si tiene celular, el hijo de su puta madre Va a pasarlo bien, mosito vos Y una última cosa Imagino que se nos darán trata como los objetos y funciones o pokebolas Así que pueden adquirir cualquier cosita bien, este señor va a ser me loco Oye Para los carteles, lo mejor sería empezar por el que hay en el parque de los compatrones Son unos megasorts bien perros Pasando el manzanar al oeste de la villa Donde te va a salir el dragón manzana que también me spoileó Gamefrey Está bastante cerca y supongo que si vamos en orden te será más fácil entender la historia Entonces, ¿no te puedes polear de otro? Y ya vi también al pinche Ursa, güey No quiero estornarte por el camino, sí, güey Así que mejor ya nos vemos allí, eso, ¿qué? Si ya sabes del Poltergeist y los güeyes y el ogro y... Ya, güey, ya te lo sabes todo Ya, güey, fueron menos de 10 Sí, no fueron muchos Pokémon Recupérame mis movimientos, carnal Es la enfermedad de Joey que tiene cara como de una puta madre Sí, güey, maldita sea Y mi hermana en la ciudad, pinche vieja Mi hermana Con su buena chamba, güey Sí, y yo aquí... Todo porque ella sí dio el culo ¿Por qué no escucha a mi madre y di el mío? El turismo de esta isla se basa en forma del incesto ¿No quieres comprar la leche? Comprar el... Tendría un chingo de pen... Solo por tener... Solo para apoyar a la economía local Me gusta porque siempre... Ya ves que agua fresca, refresco, limonada y leche Tienes que ir a las expendedoras a comprar uno por uno Uno por uno Dame más de estos, carnal Ya, ya, güey, ya No creo que sean tantos Nada más vas a capturar a uno extra, tal vez Sigo pensando que realmente es una región grandota Y no hay, este... Separación Y esto porque también está bien perra, güey Las demás valen piquí ¿Eres hombre o mujer? Soy la señora Podría ser cualquiera Bueno, tampoco no sabe a dónde ir No, pero el mapa me apuntó hacia acá Así que yo supondré No Yo supondré Espera Si según yo estoy yendo de algo contrario ¡Cheraguión culera! Ajá Ok, es un cuadrado A la izquierda Izquierda ¿Tú izquierda o mi izquierda? La de todos, petejo Ok, estoy de otro lado ¿Qué no te voy a acompañar? Ya puedes usar Ah, no, que tú no usas tú No, no puedo ¿Lo tengo? Sí Dale start Ah, no lo tengo, güey Había olvidado que tú no lo usas Todos tienen Swaino, ¿por qué? No sé Es un güey que nunca usó un caballo en Breath of the Wild Bueno, sí sé, güey Pero la respuesta es racista Se fue conmigo a la pendeja No, güey Por eso solo nos trajeron a cuatro Eh, habla con ella Habla con ella Habla con ella ¿A quién? La que está a la izquierda ¿Ella? La que tiene el growl y de... Tin, 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 tin No mames Más cambios de persona Le toca a... ¿A mí? Porque él hizo la voz del viejo Entonces... ¡Ay, anda! ¡No te he visto! ¡Y tú eres! No, espera, deja que lo adivinen Una... Eres una de las estudiantes Que han venido de campamento Desde Paldea Bingo Ah, verga Ah, esta villa no es muy grande Y la gente habla, ¿sabes? Me llamo Gamma Soy una viajera A la que le gusta la fotografía Un poco mucho Gracias, España, gracias Y este de aquí es Growlite Mi compañero ¿No te parece adorable Su cuernecillo? Le puse una gorrita No puedo ver Por cierto, sé que no viene A cuenta de nada Pero podría sacarte una foto Tratate de blancas, Guaquira, cuidado Solo porque soy negra Y no me aplique, güey Sí empieza, güey Eres cultural Soy étnicamente atractiva Pero bueno, chiqui ¿Vas a dejar que una extraña A la que no conoces de nada Te haga una foto? Pues mi mamá Ya las distribuí en internet Así que, ¿qué voy a hacer? Bueno, no seré yo A quien te diga que no Me gustó ir a la escuela Y que no hubiera cámaras En el baño Pareces muy espabilada Me has caído bien Por cierto, tengo pensado Pasar una temporadita Por aquí dedicándome a lo mío Espero que cuando hayas terminado Lo que tengas que hacer Vengas a hablar conmigo Creo que deberías aspirar A registrar por lo menos 150 Pokémon distintos En la Pokédex de Noroteo No, monoca Yo creo que no se va a poder, güey Esta es la descendiente De un güey de Ajá De Pokémon Snap, ¿no? No No De Pokémon Legends, Arceus Ah El güey que es del Clan Diamante Es su descendiente Si tan solo pudiera subir Hijo de la verga Por eso tiene un Graulis de Hisui Ya Y obviamente otra vez Game Freak nos muestra Que estaba súper horny Cuando la diseñaron Esta es su una Ajá No ha habido cambio de zona Y esta sería dos Ahorita que te diga, güey Tiene que decirte cambio de zona Si no es lo mismo Ajá Ya te chingas Tienes que ver hacia abajo, entonces Ahí está Nuevo No mames, güey Para evolucionar a mi pinche manzana A la derecha hay algo A la derecha Siwaddle Ya sé, ahí está Ese Pokémon me gusta mucho Siwaddle Ajá Me gusta como evoluciona Sí Se ve bastante chido Sí No te veo, güey Apenas y te veo Siwaddle Uy Listo Ah, se queda volando Porque el Pokémon estaba volando Sí Está en el piso Se queda en el piso Es un error gráfico Estoy seguro Había un Nikans por allá Ya lo vi ¿Cómo se va a llamar? Sewaddle Usa como patrón La ropa que le teje Levini Para aprender a elaborar El mismo atavios Atavios Con las hojas de los árboles O sea, es un modista Ajá ¿Cómo se llamaba eso? Que estaban haciendo todos De broma En las guías Que lo hacía todo Este Valenciaga Valenciaga ¿Eso es algo de IA? Es que todos estaban poniendo Sus, este Sus Ah, ¿qué tal Si ponemos Esta madre Este Como Harry Potter Estilo Valenciaga Y todos parecían Modelos de ropa Horribles Ahorita lo que está de moda Es poner textos En imágenes O figuras Como los odio a todos Buenas Buenas Si tú nos compartiste Un Donkey Kong Hecho de Tenemos el Porque está cagado Güey Era como yo Hay un bug Hay muchos Que aparentemente Si peleaste Con todos los entrenadores Pasados Ajá No puedes luego Eh Registrar los nuevos Entrenadores aquí Porque nada más Tienen el tamaño Para 300 entrenadores Ajá Y eso hace que no puedas Avanzar en el juego Eso suena Bastante mal Si lo van a regalar Hasta octubre Bueno ya estamos En octubre Pero Ajá Fue un pedo No mames No lo puedo creer Estúpidos Tms tirados Pues si que ¿Por qué vas a tirar Algo que sea chido? Todo va a estar En el piso del oculero ¿Por dónde entro? Colina Manzanar ¿Esta es otra madre güey? Es otra Esa es otra cosa El parque de compatrones Es otra Ajá El parque es otra pedo No sé si haya pokémons Ni idea No veo nada ¿Ves? ¿El Bulpix? ¿El Bulpix sabe cosas? ¡Háblame de tus Dime tus secretos! ¡Bulpix! ¡Bulpix! Sí, debo matar ¿Pues es aquí? No hay poca Sí, ya sé Vea Habla Selecciona el Otavón por el amor de Dios ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué quiere que haga? Habla con esa madre Bueno, con el letrero Ve a letrero Ya Pero no sé leer esto güey ¿Y ni siquiera es jiragana bien? ¿No vas a hablar con tu personaje? ¡Ay no! Te has buscado Perdona Yo Ya te había dicho Que nos veríamos aquí Bueno Ya que estaba Cada uno que se volteó güey Hubiera visto el mundo cargar ¿Le echamos un vistazo? ¿Hubiera visto qué? El mundo cargar El mundo Ay La verdad es que yo ya me sé la historia Pero podemos leerla juntos si quieres ¿Por qué no sabes leer? Porque ya sabes, ¿no? Hace mucho tiempo Otro biblio grosso Se asentó en la comarca de Noroteo Había establecido su morada en el monte Que se alzaba junto a la aldea Y allí aterrorizaba a todo aquel que osara aventurarse en sus dominios Era bien malote Te saltaste como en Dusley Un buen día Un buen día el ogro bajó del monte Un buen día el ogro bajó del monte preso de una furia incontenible Pero ya dije que no me acuerdo Acuérdate premier No puedo Hace un mes que no veo Monster Y soy feliz por ello Los tres Pokémon pobremente diseñados Dos aunaron fuerzas para enfrentarse al ogro Y lograron expulsarlo de regreso al monte No sin antes pagar por ello el más alto de los precios Tres testículos, uno de cada uno ¿Qué pedo con este pueblo y sus testículos? Ah no, que en el otro No estábamos en Paldea cuando fue el Saibelai que pedía testículos ¿Qué traes hoy tú con los testículos? No sé ¿Tú dijiste la de los testículos? Sí Su enorme valentía se ganó el corazón de todos los logareños Que afectuosamente lo bautizaron como los compadrones Te hubieras dicho compadrotes Tuviste ahí la oportunidad El heroico trío recibió digna sepultura Y en su lugar de reposo los aldeanos Emplazaron unas estatuas en su honor ¿Quieres verlas? Chica mis tanates Me los tatué ahí Pero ¿Sabes lo que yo pienso? No Creencias de gente pendeja Que el que se rifa de verdad en esta historia Es el ogro Sí o sí No ¿Qué? ¿Por qué? Ufú pues Yo sí lo creo El tío estaba más solo que la una Y aún así no se achantó La una Y les plantó cara a los tres a la vez No se ve que era la una Habla como extranjero este cabrón Ay no mames es la una ¿Qué pasó? No entiendo es que es bien solitario la una Diría que demuestra mucho valor ¡Einzheimber! Supongo que es normal que a la gente le dea miedo a un ogro Pero yo no lo Yo no le veo el motivo Está tibia la voz Sí estaba en mi cuerpo Cuando era pequeño Anda que no me fui veces al monte Anda que no me fui a veces al monte Yo solo en plena noche Y nunca me topé con ningún ogro Ni una sola vez Nadie a quien empreguear Los flashbacks de Joaquira Joaquira ¡Empregueame! Yo pensé que me iba a alejar Siempre hay uno Siempre En mi vida siempre va a haber uno Y lo voy a aceptar de una vez Para ogros Los mayores Menudas broncas me llevaba siempre Esto ¿No habíamos venido a hacernos una foto con el cartel? Siempre habrá un personaje de Otamón Que sea un cerdo Siempre Yo no tengo celular ¿Puedes hacerla tú? Pinche niño pobre de pueblo No es que me lo quitaron Tenía muchas fotos de mi hermana Ella me las dio ¿Qué podía hacer yo? Ella se las tomó Ha salido muy gay Te da genial esto de sacar fotos ¿Sabes lo que significa gay? Gracias supongo Ay no crees que me he pasado de confianzas Perdona Si te soy sincero Todo esto del campamento No me hacía ninguna gracia Me tenía agobiadísimo Pero ahora no sé Lo mismo no está mal ¿No crees? ¿Qué? Los campamentos son muy divertidos ¿Qué dijiste? Está gay esto de salir de paseo por el campo Y poder hablar con alguien como tú No sabe lo que es la palabra gay Oye ¿Te apetece hacer un picnic en el parque? Podríamos preparar unos bocadillos juntos ¿Qué quiere decir? ¿Te gustaría hacer un pinche en el parque? ¡Don! ¡Mamá! ¿Quién es? ¿Qué es esta cosa? ¡Menuda bestia parada! Es Coraidón Lo tengo a la fuerza Es mi séptimo Pokémon Rompo las reglas ¿Dices que se llama Coraidón Y te lleva por ahí de un sitio a otro? No Ah sí Puedes usar a Coraidón para pelear wey Ah sí puedo Puedes pelear Nunca había visto nada igual Nunca habías visto que alguien montara un Ninetales Eso no es un Ninetales Pero hay Pulpix Debe haber Ninetales ¿Y por qué sale a toda mecha de la Pokeball En cuanto oye hablar de bocadillos? ¡Qué cosas! Lámelo Coraidón Raymundo Barreda ¡Qué ilusión poder conocer un Pokémon tan gay! ¿Cómo me dijo? Ay yo no soy gay Creo Está claro que eres alguien especial No me gusta su tono Además de fuerte ¿Por qué su brazo se mueve? Ah ya ¿Qué haces? Es con tu brazo Pinche niño Que hay que seguir con los carteles El siguiente está en el recinto del Centro Cultural Está lejillos de aquí Pero es fácil llegar Si vuelves a la villa Y la atraviesas Así como fantasma Llegarás a un puente Lo cruzas Y solo te quedará subir la cuesta Solo déjamelo en el mapa Nos vemos allí entonces ¿Qué pedo con este güey? Ray Ray Persíguelo y mátalo Y te usaré una vez No ¿No? Pendejo Ah blanco ¿Por qué? ¿No quieres ver la tumba de los Pokémon? ¿Tumba? Al fondo ¿Lo dijeron? ¿Sí? ¿No te pusiste a decir la historia? Estaba pensando en el ogro de los testículos Estabas viendo tu celular Yo te vi Para odiado No te hagas Esta es de la tumba mágica De los tres testículos El La vini El babero Y la pashmina Los tres géneros Creo que Creo que el otro era la papushka Ponle el start El otro start Tienes que ser más específico ¿Cuál start quieres? El menú No, sí güey Pues aquí hay el menú Creo que si te vas allá Donde dice contenido descargable Ajá Puedes Dale A Ajá Ver detalles Ajá, sí Recibe tus nuevos Este Ah Ya hay nueva ropa, güey Sí Vi que había nueva ropa Vaya, cámbiala, por favor Creo que está igual de culera ¿Sí? Sí le está Yo creo que la chida te la dan hasta después de que acabes el DLC Que son básicamente yucatas Ajá Gracias Pero ponlo, vamos a ver, vamos a criticar ¿No tengo que ir a un lugar en especial para ponérmelo? No Sal ¿Puedo hacerlo? Es un D-pad No me acuerdo qué botón del D-pad Pero es uno de esos No El otro El que te falta Cargando 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 Es el de verano el que traes Ajá Cargando Qué horror Uniforme de otoño Uniforme de invierno No, no me pongas esto, por favor Que está de la mierda Primavera nuevo No me gustan los shorts, güey Los shorts también, pinches Están de la verga No, güey Pinches shorts, culeros Café No sé por qué son cafés Bueno, está Ah, este está mejor Con shorts ¡Ah! Dios mío Este Parece Me pregunto quién es el usuario stand Pon el del invierno Pareces un pinche miembro de un equipo villano, güey Ajá Parezco a Tim Flair Y más con mi cabello El usuario stand puede ser cualquiera ¿Quieres ponerte una gorrita nueva? No No voy a tapar mis chulis Tus chulis Ya Y puedes cambiar tu apariencia física Me voy a blanquear para que me roben de aquí Creo que no puedes hacer eso Creo que no puedes cambiar tu color Espero que no Creo que no Arriba Ahí Es acá Tengo que volar acá Ah, sí que puedes volar Ah, son knockdowns Ah, no manches Amadas seguramente Ahí está Sí Un clic y toque Se está pelando, güey ¿Cuántos insectos? Tres bichos Cómetelo No te lo puedes comer Pero yo lo quiero comer ¿Qué no? Nos va a hacer daño Déjenlo hablar Así 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 procesa su trauma Ya bajaron los bichos ¿Sabes qué, güey? Gracias por vernos, güey No mames 44 minutos No pasaba nada, güey Alguien de una llamada de acción No pasaba nada Bueno, gracias ¿Qué les parece la historia del ogro? Ah, que la mierda No manches Nos vemos en el siguiente capítulo De Pokémon Escarlata Pon el cero ahí ¡Suscríbete al canal!